Denuncias por lavado de dinero. El fiscal federal emitió un comunicado en el que niega haber ordenado excluir a Lázaro Báez de la investigación. Además, habla el diputado de la coalición cívica que hizo la denuncia hace 5 años por malversación de fondos. 5 años atrás, diputados de la coalición cívica presentaron una denuncia penal por malversación de fondos y asociación ilícita que involucra al propio empresario Lázaro Báez. Recayó en el juzgado federal del doctor Ercolini no tuvo mayores movimientos, hubo pocos requerimientos fiscales pero al juez no le interesó demasiado la causa por los resultados que obtuvo hasta acá la causa. Es decir, yo no puedo decir si en realidad le interesó o no pero por los resultados tengo que entender que no le interesó.